Hola, soy John Vendrell, estamos en New York, concretamente en Central Park y quiero hablaros de la Canon G7X, una cámara compacta con la que he estado realizando una serie de vídeos durante este viaje que estoy realizando a través de la costa este de Estados Unidos. Realmente lo que estaba buscando es una cámara compacta que me permitiera hacer vídeo a nivel de videoblog, es decir, unos vídeos sin ninguna pretensión más que compartir con vosotros los momentos de este viaje. Investigando un poco por internet, enseguida vi que la Canon G7X salía en varios reviews como una muy buena cámara para videobloggers. Dentro de las características que resaltan de este modelo, uno es la pantalla abatible, es una pantalla que se inclina simplemente de estar plegada a la totalmente vertical con lo cual ahora mismo yo me puedo ver, puedo ver si estoy encuadrando bien y estoy sujetando la cámara con un brazo. Es decir, primer punto, pantalla reversible para hacer selfies y vídeoselfie, vaya. Segundo, sistema de estabilización potente, ahora mismo la estoy aguantando y pues puede haber algo de trepidación, pero incluso caminando, en situaciones de movimiento la estabilización funciona muy, muy, muy bien. He estado incluso comparando con el iPhone. ¿Por qué no he realizado estos vídeos con iPhone? Primero porque al no disponer de esta pantalla no me puedo encuadrar y no puedo ver si lo estoy haciendo bien o no. Sí que es cierto que tengo una cámara frontal, pero no me da la resolución ni la estabilización que deseo y con la trasera pues no me estoy viendo. A nivel de estabilización, esta cámara, la G7X, también estabiliza mejor y la calidad también es mejor. He hecho un par de pruebas, no buscando simplemente para mí, para saber si realmente daba o no daba. Es decir, tengo una pantalla que me va bien para hacer selfies, tengo un sistema de estabilización fenomenal, es una cámara compacta que cabe en el bolsillo, la duración de la batería es adecuada, es una cámara resistente, ligera, mucho más que un smartphone, es decir, un smartphone se te cae y adiós. La cámara esta pues aguanta muchísimo. Tiene una óptica 24-100 milímetros equivalente y es 1.8-2.8, con eso quiero decir que tengo más luminosidad que la que tengo en la lente que incorpora cualquier smartphone, con lo cual puedo trabajar con menos luz y sin necesidad de subir tanto diso y consiguiendo mejores profundidades de campo más pequeñas. Además tengo Zoom 24-100 que es de perlas para todo lo que necesito habitualmente en este tipo de tomas, con lo cual, realmente sorprendido, no pensaba que esta cámara diera tanto, yo ya realmente descubrí lo que es la Street Photography con una X-SUS 860 que hace como 4 o 5 años ya hice un review por la comodidad de llevarla siempre encima antes del boom de los smartphones y ahora con esta cámara, con la G7X, estoy redescubriendo ya no el tema de la fotografía que también es una cámara con 20 millones de píxeles, tiene en formato RAW, tengo control de diafragma, control de velocidad y a mano, es decir, que se pueden controlar fácilmente, sensor de una pulgada, con lo cual estoy sacando buena calidad fotográfica, pero es que ahora lo que he hecho con esta cámara es redescubrir el vídeo y la capacidad de hacer un vídeo rápidamente en cualquier momento, el micro es el que tiene la cámara, la estabilización es la que tiene la cámara y realmente pues me está siendo muy útil, me costará mucho desengancharme de esta camarita, ya os digo, el review este es para hablaros sobre todo del tema vídeo, por lo que he estado utilizando, las fotos que podéis ver en los artículos que estoy colgando, están hechas todas con la reflex, con la 5D Mark III y el 24-70, pero para vídeo es fenomenal, con la reflex evidentemente esto sería imposible, ni la puedes sujetar, necesitas un trípode, estabilización, el sistema de enfoque, si tienes dual pixel bien, pero si no tienes dual pixel tampoco, como es el caso de la Mark III, tampoco funciona muy bien, con lo cual la G7X, para todos aquellos que queráis una cámara compacta, con prestaciones manuales para controlar los parámetros esenciales de fotografía, que haga muy buen vídeo, con muy buena estabilización y que además tengas una buena cámara fotográfica con formato RAW y un objetivo luminoso y con un zoom decente, es una triunfada, se está viendo en Amazon, es un precio que está muy bien, así que totalmente recomendado.